CEDAL CEDAL es la Corporación para Educación y Desarrollo de América Latina y el Caribe, una entidad sin ánimo de lucro que nace en Colombia, como una respuesta a estos procesos de formación de los profesionales colombianos que estaban haciendo un proceso de migración muy fuerte hacia otros países. El primer convenio que tuvo CEDAL fue con la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, con esta universidad seguimos trabajando en este momento con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En ella hemos llevado más o menos 700, 800 profesionales colombianos que han estado en doctorados de Ciencias de la Educación, Historia, Letras, Ciencias Sociales y Geografía y una maestría en Educación y otra maestría en Política de Desarrollo. Igualmente hemos hecho convenios con otras universidades, la Católica de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba en este momento, Universidad Pedagógica Nacional de Argentina y otras universidades de América Latina que facilitan estos procesos de movilidad, de integración y de articulación educativa en América Latina. Como estrategia para generar mecanismos de participación académica de nuestros estudiantes, nacen los congresos que hace CEDALC. El primer congreso que hicimos fue de Política Educativa en América Latina, ya vamos a hacer la quinta versión y la cuarta, por ejemplo, estuvo acompañada por ponentes de alto reconocimiento a nivel mundial, Dilma, Rousseff, Boaventura, Sousa, entre otros, y tuvimos la participación de 2.200 personas que durante tres días estuvimos compartiendo experiencias atentos a las ponencias y mostrando los resultados también de los procesos de investigación. También desarrollamos congresos de educación rural como una reivindicación a la deuda histórica que tiene Colombia con la educación rural expresamente en este momento en el departamento de Antioquia. La metodología que implementamos en CEDALC es una metodología que está especialmente concebida para aquellos profesionales y aquellas profesionales que no pueden discontinuar sus labores profesionales y que por lo tanto tienen que venir a estudiar el doctorado en fechas intensivas. Para eso organizamos tres momentos a lo largo de toda la formación que le permite al profesional cumplimentar con todos los créditos que requiere el doctorado y generamos también instancias de acompañamiento académico y pedagógico permanente a lo largo de todo el proceso de formación con la figura de tutores y tutoras que van dándole seguimiento a la evolución y el desarrollo del trabajo de investigación de cada doctorado. De esa manera garantizamos en el marco del convenio CEDALC-UNLP garantizamos la consecución exitosa del desarrollo de tesis a través de un modelo que tiene presencialidad intensiva, acompañamiento a distancia y presencia permanente desde el primer día de tutores y tutoras que van a acompañar ese proceso de formación. Entendemos la importancia tanto formativa como económica de la convalidación de títulos de programas obtenidos a nivel internacional para el proceso de escala con docente. Por eso queremos contarles cómo CEDALC y sus estudiantes han vivido este proceso. La Universidad Nacional de La Plata es una universidad tradicional que ya ha cumplido su centenario. Innovadora en su origen por su característica de universidad de investigación. Según diferentes rankings se ubican entre las dos primeras universidades más importantes de Argentina y se ubica también entre las primeras 20 de Latinoamérica. Es una de las universidades más grandes de Argentina y cuenta con más de 150 laboratorios, centros e institutos donde desarrollan sus actividades más de 6.000 investigadoras e investigadores. El convenio entre CEDALC y la Universidad Nacional de La Plata nace en el 2016 con un grupo de 32 estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación y se entregan los primeros títulos convalidados en el mes de agosto del 2021 a los doctores Jorge Amado Rentería y Carlos Alberto Sierra. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia regula a través de la resolución 1687 del 2019 la convalidación de títulos obtenidos en el exterior. En esta se indica que uno de los principales requisitos para obtener la convalidación de estos títulos es la acreditación en alta calidad. Estos programas que se ofertan mediante el convenio entre CEDALC y la Universidad Nacional de La Plata cuentan con la acreditación en alta calidad otorgada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU de Argentina y además cuentan con la categorización A, que es la más alta en excelencia académica. Por esta razón, todos los estudiantes que han hecho parte de este convenio y han realizado la solicitud de convalidación de títulos en el Ministerio lo han obtenido sin ningún inconveniente. Este proceso se hace a través del portal de trámites y servicios de la página del Ministerio. Para más información sobre este convenio y los programas ofertados en él los invitamos a inscribirnos a nuestros canales de atención que encontrarán en la descripción del video. ¡Gracias!